Los dedos invisibles de un duende amanecido Un puñado de teclas se acercan a jugar Y una acordeona blanca se llena de sonido Como si descendiera de lo desconocido El corazón del dueño para resucitar Y así van desfilando muy suave en el teclado Las dulces melodías que nunca morirán Siempre al comienzo surge la tierna madrecita Y luego como un potro salvaje que relincha Retosa el gato moro pidiendo un zapucay El concierto se extiende hasta la madrugada Hora en que el visitante se tiene que alejar Como no halló en el cielo aquel blanco teclado Y es para no hay un hijo que se crió en sus brazos Los seguirá buscando desde su soledad Con varias las personas que vienen comentando Que si a la verdulera la dejan sin guardar En las noches serenas según Altamirano Se rompe aquel silencio como si extraña mano Muy suave en su teclado se pone a ejecutar No te extrañes paisano si una noche cualquiera Tu acordeón de Oideva se pone a rezongar Es el propio maestro que llega de visita Y envuelto en el misterio que lo trajo a la cita Al reino de los cielos de nuevo volverá Y en ciento cuarenta y cinco mil pesos Cuarenta y cinco mil Señor cincuenta Cincuenta y cincuenta y cinco Ciento cincuenta mil lo vendo una Ciento cincuenta mil lo vendo dos Y si nadie mejora lo vendo y se fue Ciento cincuenta ¿Copra? Gracias señor Copra lo llevó Ciento cincuenta mil Un aplauso por favor Digo más Ricardo treinta y cinco por dos Tengo Treinta y seis Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Más despacito no puede Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres mil acá abajo va Cuarenta y tres mil y mil Tengo los cuarenta y tres mil Una, dos Cuarenta Y cuatro jóvenes Cuarenta y tres mil Y las vendí a las dos Para Ver sillones Cincuenta y cinco mil va uno Cincuenta y cinco mil y mil Tengo va uno Va uno Va dos cincuenta y seis Seis y siete Ocho cincuenta Sesenta y uno Dicen Sesenta y uno Dicen Sesenta y dos mil Otro toro del norte y se fue Mismo comprado Ocho uco Seguro y no Siete Ocho Nueve Noventa 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 y dos Noventa y cinco Cien mil Ciento dos Cien Mil pesos y fue Va el señor Si hay un aplauso Todos los años De ser Llevando los coros del paro Cien mil pesos Así Entre los dos Así Así Va Va Vamos Los cincuenta y cinco Se caen los Póngale Póngale cincuenta y tres Va Va Da Arre Dos tres Arre Si señor Cinco 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 Dos Vacas Viejas Se fueron Veinticinco Mil Quinientos Jorge Mondino Compró Comandás Isabel Bienvenidos a casa de nuevo Bueno En este trece remate Otra vez como todos los años tratando de cortar la lluvia, pero bueno, lo importante es que la gente nos acompañó y la verdad que el personal también de Laguna Limpio trabajó demasiado para que todo salga perfecto, así que bueno, la verdad que muy contento. Trece años consecutivos, trece años nosotros también consecutivos con ustedes y realmente la gente que quiere acompañar estuvo. Sí, la verdad que trece años no es poco, esperemos que hagamos 50 años, pero bueno, lo importante es que la gente nos acompañe, el día nos acompañó, pero bueno, lo importante es que el negocio, la gente que venía a querer hacer negocio llegó de la manera que pudo, algunos tuvieron que hacer más kilómetros de lo normal, pero bueno, uno se siente muy reconfortado cuando la gente responde y viene a acompañarnos en estos días. Como decimos siempre, Dios es el que sabe hacer las cosas. Exactamente, Dios es el que dispone, así que bueno, en definitiva, con la faltante del abuelo, este año que está medio complicado, pero bueno, ahora ya está bien, así que muy contento. No lo pudimos traer porque era toda una logística, pero bueno, lo importante es que seguramente va a haber por corrientes con Botá ir a ver todo el remate, así que bueno, todos muy conformes. Luis Grimaldi, bueno, se vino de Córdoba para este remate nuevamente acá en el Fabro Agropecuaria, ¿qué le pareció y cómo lo vivieron? Mirá, buenas tardes, ante todo, muy contento de charlar con ustedes, ya que soy un, digamos, un oyente de ustedes, siempre que hacen su espacio, los escucho. Yo creo que fue un remate que lo teníamos que ubicar dentro de un valor que la gente pudiera comprar, se ubicó dentro de los 50 y 60 mil pesos, con un promedio de 55 mil pesos, muy bien vendida la hembra, yo creo que las terneras hoy, arriba de 12 mil pesos, ternera de 6, 7 meses, muy bien vendida, muy bien vendida la vaquillona para entorar, la preñada salió muy fácil y bueno, han quedado solamente una vaquillona elite de brangus, las branguneras, y un solo lote de 20 brangus negras y 10 coloradas, que justamente se están por vender. Los únicos 7 toros que habían quedado sin vender, bueno, hoy César debutó como martillero, también se vendieron, así que podemos decir que en una hora y media de remate hemos vendido más de 400 cabezas, me parece que fue muy ágil, a pesar del día destemplado que hubo, la gente que vino, realmente vino a comprar. Varios de las personas que vienen comentando, que si a la verdulera la dejan sin guardar, en las noches serenas, según Altamirano, se rompe aquel silencio, como si extraña mano, muy suave en su teclado, se pone a ejecutar. No te extrañes paisano, si una noche cualquiera, tu acordeón de origenio se pone a rezongar. Es el propio maestro que llega de visita, y envuelto en el misterio que lo trajo a la cita, al reino de los cielos de nuevo volverá.